Hola a todos, el día de hoy traemos un peinado de diadema con un moño de adorno, muy sencilla de hacer y atractiva para todas las pequeñas. Empiezo dividiendo el cabello de oreja a oreja y a su vez una división por encima de la ceja derecha. Del lado izquierdo comienzo tomando tres mechones horizontales para tejer una trenza invertida. La recargo hacia la línea divisoria. Sigo tomando mechones horizontales solo de un lado. Continúo tejiendo la trenza hasta la línea de la ceja. El resto del cabello lo sigo tejiendo dos pulgadas más. Del lado derecho realizo el mismo procedimiento. Tejo una trenza invertida recargada a la línea divisoria. Termino hasta la línea de la ceja. Lo que me gusta de estas trenzas es que no se nota donde terminan. Con una liga, uno las dos trenzas. De la colita formada divido el cabello en dos. Aplico un poco de fijador y hago un poco de crepé. Hago una lazada que esté parada y la sujeto con pasadores. Realizo el mismo procedimiento del lado contrario. A mí me gusta hacer el moño parado. Porque luce mejor al ser visto por enfrente. Abro, peino y aplico fijador. Con un adorno con reverso de espiral, lo acomodo en medio del moño. Este adorno se sujeta al cabello al girarle. Y por fin ya quedó listo nuestro peinado. Es todo por el momento amigos. Muchas gracias por visitarnos. Bye.